La Gobernación de Norte de Santander, en convenio con CONFANORTE, Impulsa y Bancóldex, realizaron el lanzamiento oficial de la marca social Somos Norte y Somos Agronorte, la cual promueve la formalización de 22 unidades productivas. Bueno, nuestro plan de desarrollo en Norte Productivo, esta ha sido una de las grandes misiones de nuestro gobernador y nos ha encaminado a todo lo que son los procesos de comercialización. En la medida que empecemos a dar identidad a lo que produce el Norte de Santander y a buscarle verdaderos canales de comercialización, nosotros estaremos dándole de verdad al sector productivo un horizonte y sobre todo buscando mayor rentabilidad para el empresario. Qué bueno que una fecha como el día de hoy, mañana conmemoramos 200 años del natalicio de José Ollocaro y qué bueno hoy tener una marca, hoy nos denominamos Somos Norte. Los beneficiarios de este proyecto son familias víctimas del desplazamiento, quienes recibieron durante 10 meses formación en finanzas, contabilidad y uso adecuado de las herramientas TIC. Les cuento que esto nos ha dado mucho aliento, mucho gusto y sobre todo nos ha dado ese gran beneficio que nos han brindado, no tanto con esta capacitación, sino la forma como los adultos mayores han tomado esto con mucho éxito, haciendo todos estos proyectos y con esas ganas de que ellos no solamente es por aprender, sino aprender a hacer y aprender a vender, ya que esto les va a beneficiar mucho a ellos en la parte económica. A partir de ahora, estos productos de belleza, confecciones, calzado y alimentos, contarán con el respaldo de la marca que representa a Norte de Santander en todo el país.